Vean, ahí está un iguano. Andamos viendo. Vean, andamos viendo los cocodrilos. Aquí es de cocodrilos. Así es que, vamos a ver. Vean, ahí está uno. Mi son es una kid. Pero ahí estaba uno. ¡Uy! Se acabó de sumergir. Bueno, aquí es de los cocodrilos. Vean todo para allá. Creo que no hay ni un cocodrilo, oigan. Nada más Phil se les enseña ya. Ay, mira, aquí está uno, vean. ¿Cómo se los enseño? Ahí. Aquí se alcanza a ver, decía mi dedo. Ahí. Ahí está. Se alcanza a ver uno. Y, pues, nos cuenta que cuando llovió aquí que se salió el lago, pues también se salieron los cocodrilos. Dejen, voy a alcanzarlas porque ya me ganaron. Vean qué padre. A ver, me voy a hacer más pa' casito. No arrojar pesura, dice. Ahí, aquí está otro, vean. Están reposando bien, campantemente. Vean. Ya me ganaron estas señoras. Ya no sé pa' dónde se fueron. Pero, vean, hay muchas cositas aquí. Solo falta el dinero. Ya no más vi de esos tres cocodrilos. Vean, venden salvavidas. Ya no vi de más. Oigan, ya se me perdieron. ¿Dónde se fueron? Dejen, las encuentro. Ahorita les sigo mostrando. Ya las encontré, vean. Sí, es que ando bien mucho la mañana buscando donde el local y ya. Y se vaya aquí. Y se vaya, se vaya, se vaya. Así, ahorita. Y después van a estar teniendo, y después van a estar teniendo, y después van a tener plata ahí contigo ahí. Y después van a estar teniendo, y después van a estar teniendo. ¡Vamos! Yo tomo el anjo. Me diga, diga, le la come la gula. Si. No, no. Yo digo, nadie le la come. Nadie. Nadie. ¿Ven tú? Allá tú no vas a comer. ¿Ven aquí? ¿Ven igual? Yo la ve. ¿Ataqué? No se ve, tú sí la ves. No, pero... ¿Ven igual? ¿Ven igual? ¿Ven igual? ¿Ven igual? Allá se fue, pero no se... Allá le ganó, pero no se ve. ¿Por aquí la dio? Sí, fue por ahí pasó, pero no se ve. Ya se escondió. ¿Qué? Mira. Mira. Había un lavocotote, mira. Ajá. Mira pues, para que ve. Acá, acá, acá ve. Oh. Ajá. Ajá. Mira, mira. 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 Sí. 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 Ajá. No, pues, sí. Sí, comen. Sí. Sí. Sí, comen. Sí. Sí. Sí, los útiles escolares y todo. Mira. Mira, cómenos la guana y la veta. Sí. Ajá. Mira cómo se ve aquel que va caminando. Ajá. Sí. Ay, vaya a ver, va. Ana, voy yo. Sí. Y la mamá y la veta. Ajá. Ajá. Oh. Ajá. 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 Oh, también acá en Chilpanciingo había bloqueo ese día que nosotros íbamos. Y ayer que venimos, en cuanto pasamos lo volvieron a poner. Ajá. 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 así que caminaron bueno pues ya nos vamos, ya les mostré los cocodrilos, vean allá van todo súper bonito, súper cálido este, pues ya este, como les digo, les mostré un poquito de lo que son los cocodrilos la verdad no, nunca esperé ver cocodrilos pero ya los vi, si los conocía obviamente pero no los había visto de cerca pero vean, aquí es su hábitat, protegida de ellos vean, les digo que vienen muchas cositas y pues si esperando que les vayan gustando estos videos que estoy grabando para todos ustedes como les dije en el video anterior este vinimos a celebrar, como quien dice, mi cumpleaños, mi papá me regaló este viaje y pues aquí andamos en Ixtapa, Siguatanejo vean, que bonito se ve aquí bueno, yo creo que los voy a dejar este ay vean, vamos a grabar esa iguana les iba a decir, ya los dejamos por aquí pero vamos a grabar la iguana a ver si no corre de nosotros vean, ahí está en el árbol ay, aquí hay otras ay, hay vinartas aquí vean, que bonitas vean, ahí hay más ay, no les estoy enfocando allí vean que bonitas bueno pues ya nos vamos ya me voy porque me dejan esos señores ya van hasta por allá vean bueno amigos, les seguiré compartiendo más de donde vayamos espero les guste y pues ya saben, no olviden suscribirse y dejarme su like y pues los aprecio a todos ustedes y nos vemos en un próximo video bye amigos